hola niños cómo están pero que muy bien nuevamente comenzamos una nueva semana ya de toda esta anormalidad que estamos viviendo y hoy día comenzaremos a terminar ya el tema de los antiguos griegos estoy recibiendo hasta el día de hoy ciertos sus pruebas las que han llegado están bastante bastante buenas y que los los felicito en ese sentido no voy a referir más en este vídeo de la prueba porque me la tienes que hacer llegar pero si esta semana el día jueves les voy a enviar la corrección ok ya sin tanto preámbulo entonces vamos a ir a la página 98 del libro y vamos a analizar lo que es el legado de los antiguos griegos y tenemos la evaluación inicial a esta temática así que lo mismo que hacemos siempre en la cuenta 3 se le pone pausa va a desarrollar la hacia la página 98 y 99 y después cierto para termine vuelve a poner play y la revisamos con punto ok así que 123 pause ya dice uno los antiguos griegos fueron grandes pensadores une el avance que lograron con el área correspondiente y tenemos cuatro avances y cuatro áreas la primera dice elaboración de mapas esa es sin duda la 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 geografía después el estudio de los números la matemática desarrollo de la medicina las ciencias y escribieron sobre guerra y otros hechos eso es historia ok después se lee la noticia luego responde la pregunta aparece una noticia y usted ya lo leyeron dice porque crees que los griegos de la actualidad quieren regresar a la acrópolis de atena las esculturas que se encuentran en el museo británico de londres simplemente porque eso es parte cierto de la cultura de los propios griegos y que esté viendo o que se o que se esté en otro país cierto en otro museo no es muy justo cierto para los mismos ciudadanos griegos ya yo quiero rescatar parte de su cultura porque también es parte de su identidad ok así que esa es la razón por la cual ellos quieren que vuelva página 99 dice observar las imágenes escriben el espacio en el espacio bajo cada imagen si corresponden a juegos olímpicos del pasado y del presente ya bueno yo creo que sea bien o sea lo que son los juegos olímpicos son las competencias deportivas que se realizan cada cuatro años en donde compiten la mayoría de los países del mundo donde son distintas actividades deportivas y la primera cierto era de ser como los dibujos del pasado dibujos corriendo y lo de esas mujeres corriendo es el presente cuatro a partir de la actividad anterior escribe una similitud y una diferencia entre los juegos olímpicos del pasado y del presente bueno alguna similitud es que se aún se mantienen muchas actividades ciertas muchas competencias que se realizan en la antigua grecia y se mantienen hasta el día de hoy como por ejemplo el atletismo como podemos ver ahí y la diferencia bueno aquí un poco adelantando esta temática en los juegos olímpicos del pasado solamente participan los hombres en la del presente participan hombres y mujeres recuerden que la sociedad griega lo vimos y especialmente en atenas era una sociedad muy pero muy machista cierto de la mujer siempre estaba en un segundo plano 5 define con tus pruebas para hablar conceptos de legado ya ya que usted tiene que escribir qué es lo que ustedes entienden por legado ya que es un legado un legado simplemente es algo cierto ya sea físico o no físico que se transmite de generación en generación y que no se pierda algo que se mantiene a lo largo de la historia que va pasando de generación en generación por ejemplo a ver digamos que yo soy un abuelito y tengo este lápiz ya y este lápiz se lo regalo a mi hijo para que no pierda y mi hijo va a tener este lápiz se lo regala a su hijo y así este lápiz va a pasar de generación en generación y así no esto no se va a perderse entiende es entonces un legado bueno y la última pregunta y eso ya es persona si la pregunta no gracias ya ahora sí entremos de lleno esta temática el tema del legado griego lo vamos a dividir en dos vídeos en este y en el de la próxima próxima semana ok ya insisto legado entonces es algo que se transmite de generación en generación o sea algo que perdura en el tiempo lo que no se pierde y eso puede ser puede ser algo físico como puede ser por ejemplo un gran templo grandes ciudades pueden ser de legado también puede ser algo no físico algo que no se puede ver por ejemplo historia yo le puedo contar un cuento y ese se pasa de generación en generación canciones artes música ya todas esas cosas que se mantienen a lo largo del tiempo son un legado y los griegos a nosotros nos dejaron muchos pero muchos legados hay muchas características del activo griego que nosotros mantenemos hasta el día de hoy y esa es la razón por la que nosotros estudiamos los griegos ya es porque nos dejaron ha sido un gran aporte para nuestra cultura y en el vídeo de hoy lo vamos a dividir en algo vamos a ver solamente algunos legados y la próxima en el próximo vídeo ya los últimos los de los últimos legados que ya el primer gran legado es el conocimiento de las artes y especialmente lo que vendría siendo un poco la educación ok si hacemos memoria en la antigua atena hablamos esto que ya había dos polis que más destacan que era atena y esparta y en la antigua atena cierto la educación era muy importante porque ellos se interesaban mucho en lo que eran las ciencias cierto la cultura las artes por ende ellos se educaban ciertas sus ciudadanos especialmente bajo estas áreas especialmente a los niños ok y en la antigua grecia perdón la antigua grecia surgieron muchas áreas muchas asignaturas que se mantienen hasta el día de hoy como por ejemplo la matemática la matemática surgió en la antigua grecia y hasta el día de hoy nos estudiamos matemáticas claro que sí la historia surgió en la antigua grecia el día de hoy estudiamos historia claro que sí la geografía surgió en la antigua grecia hoy estudiamos grafías y obras de teatro de la antigua grecia hasta el día de hoy también se mantienen esculturas eso es una gran cantidad de áreas cierto que nosotros utilizamos hasta el día de hoy ahora los griegos creían cierto de que cada una de estas asignaturas o estas áreas tenía como un ser mágico como una mujer que era la que inspiraba ciertas personas a desarrollar estas áreas y estas estas inspiradoras se llamaban las musas ok de acá tenemos ejemplos de algunas musas por ejemplo tenemos a calliope que es la musa de la poesía épica ya por ejemplo entonces si había alguien quiere hacer un poeta cuál era su musa calliope que era como un ser mágico cierto que él le daba la inspiración a esta persona para que pueda escribir la poesía tenemos a uranía que es la musa de la astronomía y de la matemática por ende si aquí en este tiempo había un gran había una persona que quería ser matemático le pedía ayudar a uranía a este ser mágico cierto que le entregara la inspiración cierto la inteligencia para poder desarrollar esta área tenemos a clio que es la musa de la historia ya y tenemos a melpómenes que es la musa de la tragedia y hay la tragedia es una forma de un teatro griego es una obra de teatro de los griegos ok ahora eso es entonces las musas que eran estos seres más que seren mágicos perdón que inspiraban a estas personas simplemente a desarrollar estas actividades ok entonces el primer gran legado de los griegos cierto en la educación muchachos sea la educación distintas áreas que ellos estudiaban y que se mantienen al día de hoy e incluso muchos descubrimientos ciertos muchos aportes de la educación en estas áreas que se han mantenido hasta el día de hoy como lo vamos a ver a continuación en la página centurón tenemos cuatro personajes muy importantes de la antigua grecia primero tenemos a homero quien era homero simplemente fue como el poeta conocido de la antigua grecia y él creó muchos cuentos y libros y él creó el famoso cuento o él escribió la historia del caballo de troya de la guerra de todo ya se guarda que yo se los conté al comienzo de la unidad él es homero y hasta el día de hoy se mantiene o se leen los libros de homero ya los dos de los dos libros más famosos que tienen simplemente el de la guerra de troya y la de la odisea que se llama ya la odisea es un libro también que se mantiene hasta el día de aquí cuenta una historia de un navegante cierto que quiere regresar con su amada y en el camino se enfrenta a muchos obstáculos monstruos marinos gigantes etcétera desde como un cuento de fantasía pero lo creó homero y es considerado como el padre de este tipo de escritura hasta el día de hoy cierto se escribe libros o cuentos de fantasía quien fue el primero homero ya por eso aquí tenemos un aporte entonces en el área de la poesía de los griegos al lado de homero tenemos a heródoto y es considerado como el primer historiador cierto que ha tenido la humanidad porque porque él fue la primera persona que empezó a escribir los acontecimientos que ocurrían en la antigua grecia como por ejemplo guerra cierto historia de sus polis la guerra que peleaba esparta por ejemplo historia de sus personajes importantes de sus reyes importantes heródoto todo lo iba escribiendo ahora cuál fue el aporte de heródoto que todo lo que nosotros o gran parte de lo que nosotros hemos aprendido de los griegos y gracias a heródoto que lo escribió por ende todas sus escrituras se basaron de generación en generación hacia nuestro día que nos permite cierto simplemente estudiar sobre los griegos tenemos a pitágoras ya más abajo y él también fue un gran matemático que encontró relación en distintas medidas y a cálculos cierto de distancia ahora su aporte más importante fue el famoso teorema de pitágoras ok que si usted me pregunta bien qué consiste no lo recuerdo y cuando en unos años más o menos sea mucho más grande así sé que lo van a ver esto en matemáticas ok pero pitágoras entonces es un gran matemático que realizó grandes aportes que utilizamos hasta el día de hoy ejemplo este famoso teorema de pitágoras y por último tenemos al sofoclesin que el fotogram poeta griego también cierto y también que realizaba estas famosas tragedias en griegas ok que es a ver para las tragedias griegas eran obras de teatro ya los griegos se caracterizaron por realizar distintas obras de teatro pero ellos realizaban dos tipos de obras de las tragedias y las comedias las comedias cierto eran cosas graciosas para entretener a la gente las tragedias eran cosas tristes ya para educar a la gente recuerden cuando hablamos de la de las polis cierto que es lo que tenían estas ciudades veíamos que tenían un teatro que estaba cierto siempre al lado de un cerro por el tema de la audición y se enseñaban todas estas obras cuál es el objetivo de la comedia hacer reír entretener a la gente cuál era el objetivo de la tragedia era educar y las tragedias generalmente eran como sólo dice tenían un final triste ya y ahí la gente saca sus conclusiones de cómo actuar en la vida para no tener un castigo se entiende un castigo de los dioses eso eran las tragedias ahora de tener los confinados tristes las comedias de obras de terror que querían hacer rey y sofocles entonces fue uno de estos grandes cierto maestros del teatro en ese de la antigua grecia por ende entonces el primer gran legado la educación ok el de educación y las obras de teatro que hasta el día de hoy se realizan obras de teatro que no fueron los primeros realizados en obras de teatro los antiguos griegos y hasta el día de hoy se mantiene ok bueno aquí está en este de la pagina 101 que ustedes la van a realizar otro gran aporte que de los antiguos griegos que vamos a ver a continuación que se encuentra en la página 102 está relacionado con el ámbito deportivo y son los famosos juegos olímpicos que hace unos minutos atrás también les mencioné que son los juegos olímpicos o por qué surgen los juegos olímpicos de partida se llaman olímpicos porque se hacían en una polis que se llamaba olimpia ok todo esto de estrellas deportivas se realizaban en olimpia y simplemente eran una celebración en las celebraciones cierto para los dioses eran actividades que se realizaban en honor a sus dioses especialmente al dios zeus que era el más importante de todos era muy importante adorar los dioses mediante estas actividades deportivas ya era tan importante que si habían polis que estaban en guerra la guerra se tenía que suspender para enviar a los mejores deportistas a competir en estos juegos olímpicos así de importante eran estas competencias ahora se realizaban cada cuatro años pero la diferencia de que en este tiempo solamente competían los hombres ok es más solamente la gente que pudiera ver esta competencia eran los ciudadanos por ende solamente competían los hombres y solamente los espectadores al público que tenían con esta competencia también eran hombres a las mujeres y los esclavos no podían ni siquiera ir a ver estas competencias ya ahora las personas que ganaban ya se les entregaba una corona de olivo olivo y el olivo es una de las plantas más importantes para los antiguos griegos ya que es caracterizada como la planta también de los de los dioses se entiende ahora eso se ocurrió en la antigua grecia hasta el día de hoy se realizan los juegos olímpicos y aquí tenemos un claro legado de los antiguos griegos los juegos olímpicos hasta el día de hoy se realizan y también se realizan cada cuatro años cierto y a los ganadores también se le entrega una corona de olivo pero junto con se le entregan las famosas medallas de la medalla de oro de plata y de bronce y tenemos una diferencia antiguamente a lo que los griegos no entregaban medallas hoy en día sí y otra gran diferencia la más importante de todas es que hoy en día si participan las mujeres ok si las mujeres y compiten y del público también puede todo tipo de espectadores niños mujeres cierto de cualquier edad de cualquier raza lo que sea el público pues es universal por decirlo de alguna forma es general ahora otra gran diferencia es que hoy en día se han realizado muchas más pruebas que antiguamente antiguamente se generaba el atletismo que es esta carrera de pie se realizaba la lucha el lanzamiento del disco que se mantiene hasta el día de hoy carrera de caballos que se mantiene hasta el día de hoy la lanza de la jabalina cierto hoy en día se han incorporado nuevos deportes como por ejemplo el tenis el fútbol el básquetbol el handball y muchos deportes el ciclismo y muchos deportes más ya que en la antigua grecia obviamente no se practica ahora lo más importante de todo sin lugar a dudas cierto es que en la antigua grecia esto se realizaba para adorar a los dioses cada cuatro años y se mantienen hasta el día de hoy en día obviamente esto ya no se hace para adorar a los dioses griegos pero sí simplemente para mostrar las actividades del ser humano en estos distintos deportes sin ir más lejos este año correspondía hacer los nuevos juegos olímpicos que tocaba en japón pero por este tema del virus se suspendió para el próximo año se entiende entonces segundo gran legado importante que nos dejaron los griegos en el ámbito del deporte los juegos olímpicos y por último en el último gran legado que vamos a ver en esta clase es el alfabeto griego y los griegos crearon su propio alfabeto o sea su propio sistema de escritura en la cual muchas ciertas de las palabras de los antiguos griegos o nosotros las ocupamos en el día de hoy en nuestro español o en nuestro castellano como por ejemplo la palabra esqueleto es una palabra griega la palabra cadera la palabra biología y la palabra geografía son palabras de los antiguos griegos y que nosotros utilizamos hasta el día de hoy incluso cierto tenemos algunas letras cierto que se mantienen por ejemplo y podemos ver la a la b la e la k que son letras que nosotros utilizamos y que eran realmente letras griegas que hoy se llamaban de otra forma o sea nosotros llamamos a ellos le llamaban alfa a la b ellos le llamaban beta cierto después tenemos la guía que le llaman gamma la de que le llaman delta e le llaman épsilon cierto y la acá que le llamaban capa también la dibujan de distintas formas pero son letras cierto que también los griegos aportaron hacia nuestra cultura hacia nuestro legado se entiende así que bueno eso quiero ver simplemente la primera parte insisto este esta temática del legal o lo vamos a vivir en dos vídeos hoy y la próxima semana entonces no se nos nos lo olvidemos los griegos aportaron en gran parte de la educación en distintas áreas como la matemática cierto la historia la astronomía y la literatura escritura de cuentos ya que hasta el día de hoy se realiza y fueron los griegos los primeros en hacerlo los griegos también aportaron en áreas deportivas como fueron los juegos olímpicos que hasta el día de hoy se mantiene obviamente con todas estas diferencias que ya les mencioné y los griegos también aportaron a nuestra cultura parte de su abecedario con estas letras también que ya les acabo de mencionar la próxima clase el último vídeo vamos a terminar de ver la cultura y el legado de los griegos y a la última clase vamos a hablar del legado más importante que nos dejaron los griegos pero no se lo voy a decir ahora lo voy a dejar expectantes para la próxima semana se entiende así que eso niños y la actividad de hoy día y simplemente va a ser la página 101 y la página 103 de su libro libre ya que esté muy bien el día jueves le mando la corrección de la prueba que esté muy bien cuídense mucho saludos a todos chau chau chau